muy buenas a todos chicos y bienvenidos a ti y hoy tenemos los precios de las cartas más importantes que están subiendo o bajando en otras palabras del humo de la semana y vamos a comenzar primero con las cartitas de dam of majesty de dama y vamos a usar tu página preferida tolanto y en algunos casos también la de tsg player porque hay cartas que no hay en stock en una y las vemos en la otra y vamos con las cartas más caras de la expansión de arriba hacia abajo primero tenemos al stardust stardust chicos star light o que está 750 dólares diría que más o menos se ha estabilizado en este precio pasó de 1000 a 750 casi todas las páginas están por ahí más o menos o sea este es el premio gordo luego tenemos a protector spirit otra starlight 300 el ante human intelligence 200 dolaritos el shooting 300 dolarito digamos que el precio de starlight está más o menos rondando puede diferir un poco en página en otra 50 dólares menos 50 dólares más pero por ahí está ahora sí vamos a las cartas secretas el gestor of despia chicos el tupecito está 45 dólares diría yo que está ligeramente más barato de los precios que tuvieron de preventa recuerden que ya están a la venda si ya lo puedes adquirir y esta es la máscara secreta que te puede salir otras palabras de aquí para abajo todas las secretas van de cayendo pero hubo a pasos de gigante y esto que estrola toda y es la que usualmente tiene los precios relativamente un poco más alto que las demás esta idea los precios caíditos que están pero obviamente para todo aquel que le gusta comprar sueltitas y algo particular caen bien pero aquí compro la caja por la mente va a tener que llorar no tenemos el red y frío es una carta muy buena que ha hecho que muchas cartas te permite traer fusiones amarillitos y de nivel 6 menor así que tiene para muchas cositas que tú quieras invocar luego tenemos el over lo que es 5 verte y que esa magia que se ha ido algo aquí está 31 dólares pero en otras están como que 20 y pico se ha ido a ligeramente ya es una de las caras que ha sorprendido un poquito con su leve incremento en relaciones de más que son las que han caído realmente no tenemos aire como unos 32 dólares es una buena carta pero muy poco de la juega el estar así creo que me sorprende que está como 20 creo que a veces en otras países lo vengan a mucho menos de 20 dólares y el shooting que aquí está como 16 y que las demás diría que lo ven a 10 a menos hay salvi trooper secreto 15 solaritos luego tenemos esta otra carta secreta y la red light está como 8 dólares y medio y esas son todas las secretas tanto decepcionante si es que esperabas comprar este producto y sacarte un premio corto en cuanto a las secretas y de las ultra es peor todavía la máscara que es 8 dólares y medio dramaturge dramaturgo y todo lo demás decae bastante hay una secreta que está como 5 dólares ante human intelligence que es buena contra cierta pero que casi nadie lo va a utilizar lo que tenemos en las cartas gismet mía primera secreta gismet si es la secreta gismet está aquí poco menos de 4 dólares en las otras páginas peor todavía y ya luego todo lo demás chicos que tú quieras de este producto y los mayiques o lo que sea te va a salir relativamente súper económico es el olvido también a tres cosas de 39 es el súper económico si quieres comprar algo sueltito y eso es chicos dama diría yo que los precios van a quedar más o menos y tirando para menos ahora sí vamos a ver los hives de la semana tenemos chicos a dasher que se ha revaluado es más estaba buscando el dasher más barato y como se me entrolando no había esto ya entonces ejemplo tampoco esto casi ni ningún dasher como esta carta es bastante antigua esta vez de la más barata y le pinche aquí está común y 16 dólares lo cual me parece una exageración o sea los precios que yo recuerdo en ebay es como 6 7 8 grados lo cual es aún así es caro por una común obviamente hay varias impresiones pero son todas antiguas o la gran manera son antiguas y las demás alto rango han subido peor todavía ahora porque sube dasher en general chicos muchas las cartas destiny se han hypeado porque hay cuerdas cartas de destiny pero sobre todo diría yo chicos que nos dejé el de por lo menos de momento los de más fuertes está utilice que es el solzor sea el shan yan está utilizando en jim destiny giro y no solamente de hacer sea sea como le digo celestial de este fusion y muchas otras cartas porque están llevando triples de este fijo un dash en un celestial traes al nuevo fusión fénix el poderoso enforcers que tiene muy buena energía con el solzor shan yan sobre todo con dogmática la virtuosa así que ese hype a futuro ha hecho que dasher y en general se revalúan así que ojito ojito así te consigues dibujas por un dasher ahí entre el guanel y encuentras un buen precio deberías adquirirlo luego también tenemos a este insecto que solamente tiene dos versiones diría yo una carta día o que antigua y que se ha ido no estoy del todo seguro supongo que es algún hay bicho de bicho que lo puede ayudar sobre todo con la nueva insta fusion para los vainillas así que supongo que puede ser para uno de sus ex en general también los bichos se han hypeado el insectos por los vitro pero es que parece que su humo no los sepas a gente a los bichos así que ojito también con los bichotes luego tenemos chicos magician soul y muchas cartas de mago oscuro vienen con hay porque porque hace pocos días han visto mis vídeos chicos hay nuevas cartas para el mago oscuro y también se vienen me imagino para blue eyes así que también el high blue eyes también está comenzando a subir a no solamente más oscuro van de la mano los dos ya pero este es más reciente y más intenso porque ya tiene muchas cartas reveladas yo no sé testeado chicos y no están mal en verdad el ritual es bueno porque te regala la mano lo puso una vez por turno el rabo te permite fusionar el nuevo timayus en fin chicos las cartas nuevas están muy divertidas y muy interesantes no es el testigo del todo pero ahí los youtube que son replays ahí lo puedes ver ya en acción así que ha creado muy buen hype magician sol está súper caras está rodando los 100 dólares a casa 127 no sé por qué tanto y esta carta es una que está gritando de hace mucho tiempo que la reprima nikonami no lo escucha así que ojalá que venga muy pronto chicos reprinde esta porque si no si quieres jugar un mago oscuro mago oscuro a ni siquiera estamos jugando de meta vas a tener que pagar una barbaridad para llevar tres de estas cosas porque esta carta es súper buena o sea esta es la que ya se ha crecido así así que ojo con los mallitos todo suyo círculo cualquier carta mago oscuro y está comenzando a subir luego chicos tenemos impermanence que diría yo que no sé no se ha inmutado chicos es verdad que el de que estructura si ver está esa del hallado retrasado hasta la quincena de octubre creo yo y por ende todavía estamos en el limbo rock no sabemos si de verdad va a venir impermanence reprint y eso va a ser que todas estas bajan de precio lo cual será genial pero de momento no siguen es la más baratita de día de todas las impermanence y no baja chicos no hay fe en el reprint de impermanence y menos de lighten store y por último chicos tenemos a dragón que está acá hasta 92 dólares una carta carísima y yo esperaba sinceramente que esto se iba a ir este año chicos dragón morido pero de un este año va a estar viviendo y coleando porque porque los reprint se han retrasado la van list que viene es en octubre esto todavía ni siquiera tenemos una certeza de donde michi lo van a reimprimir pero créanme que conami lo va a reimprimir sacarle el jugo al máximo antes de tan siquiera pensar en banear lo tocarlo en alguna próxima van list así que esta carta va a seguir estando fuertota y tú puedes decir seto pero no todos los dex mete la llevan y es verdad chicos no todos los dex mete la llevan pero eso no significa que no sea buena y que algunos dex la abusan eh es curioso algunos llevan triples retides fusion y solamente un dragón eso quiere decir chicos que un dragón es suficiente quizás pero en fin chicos y hasta aquí la información si les gustó el vídeo comenten suscríbete y dale un like se despeguen en el seto bye bye